A ver, ahí les va una pregunta a todos. Si les dijera, cada vez que haces el delicioso, ¿va a durar 5 horas o 5 minutos? ¿Cuál elegirías? Sinceramente, yo elegiría 5 minutos, que aunque no se me hace suficiente, si solamente estamos hablando del metesaca y le agregamos ahí manoseaditas, chupadits, se puede alargar hasta 40 minutos y está rico. Pero 5 horas, mamón. No, qué hueva. Y ojo, hay veces que te echas un súper maratón y está bien, pero siempre, 5 horas, ay no. Ya uno se desconcentra, se seca, se vuelve a secar. Estás pensando que por qué en el quiz que hiciste te salió Slytherin cuando claramente eres Gryffindor. Pero ya lo hemos platicado e insisto, el tiempo va a depender de muchas cosas. Hay veces que con 3 minutos la armamos y hay veces que con 3 horas estuvo increíble. Para saber qué tanto le gusta a tu pareja que dure, ¡pregúntale! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.